Muy buenas noches, de nueva cuenta es un gusto saludarle y darle la bienvenida a esta segunda sesión pública que se celebra el día de hoy, 21 de abril del año 2016, convocada para resolver algunos asuntos. Tengo la fortuna de que me acompañe Javier Ortiz, secretario de Estudio y Cuenta, quien nos va a platicar muy brevemente cuáles son los asuntos que se van a someter en esta sesión pública. Javier, gracias. Hola Jesús, buenas noches. Pues sí, en esta sesión pública vamos a ver tres juicios ciudadanos. Bueno, primero se va a sesionar hoy en la noche porque es inminente que concluya el plazo para el registro de candidatos a presidentes municipales en Tlaxcala. Tenemos dos asuntos, dos juicios ciudadanos, el 77 y el 122, en el que los ciudadanos vienen en contra de un acuerdo de los órganos directivos del partido de la revolución democrática en Tlaxcala que solicitaron a los órganos nacionales que autorizaran la planilla de candidatos que van a encabizar las presidencias municipales para cumplir con la equidad de género en el estado de Tlaxcala. Tenemos otro asunto que un ciudadano viene a impugnar el desechamiento de un medio impugnativo intrapartidista que presentó, él quiere ser candidato a presidente municipal de la capital de Tlaxcala. Intentó su medio impugnativo interno, el cual fue desechado y viene aquí a combatir ese desechamiento. Entiendo que en los dos primeros asuntos que referiste, los aspirantes a candidatos no fueron incluidos en esa lista para formar parte precisamente de las candidaturas. Ellos vienen en contra de esta exclusión que consideran que los afecta por parte de la lista que presenta en los órganos directivos locales. Se la presentan a los órganos directivos nacionales para su ratificación. Excelente, Javier. Pues los magistrados están ya en el antepleno. En unos momentos más dará inicio esta sesión pública y no nos resta más que agradecerte, Javier, por compartirnos estos momentos. A usted agradecerle el favor de su atención e invitarlo nuevamente para que se quede al desarrollo de esta sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Buenas noches, si nos podemos poner de pie, por favor. Gracias. Buenas noches, tomen asiento, por favor. Da inicio la sesión pública convocada para esta noche. Le solicito, secretaria general de Acuerdos, verifique el quórum e informe sobre los asuntos listados para su resolución. Con su autorización, magistrado presidente, se hace constar que se encuentran presentes los magistrados que integran esta Sala Regional y, en consecuencia, existe quórum para sesionar válidamente. También le informo que serán materia de resolución tres juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano con las claves de identificación, actores y autoridades responsables precisados en el aviso que fue fijado en los estrados de esta Sala. Gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, someto a consideración de ustedes los asuntos listados para esta sesión. Si hay conformidad, sírvanse manifestarlo en forma económica. Se aprueba. Licenciado José Octavio Hernández Hernández, por favor, le solicito de cuenta con el proyecto de sentencia que somete a consideración de este pleno la magistrada María Silva Rojas. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 81 de la presente anualidad, promovido por Sebastián Federico Rogelio Camarillo López, en su carácter de precandidato del Partido de la Revolución Democrática a presidente municipal de Tlaxcala, a fin de controvertir la resolución de la Comisión Nacional Jurisdiccional, que desechó por extemporáneo su recurso de inconformidad relacionado con la elección de candidato al referido cargo. En primer término, se propone conocer el asunto persaltum al considerar que el tiempo necesario para llevar a cabo los trámites ante la instancia local puede implicar una merma al derecho de ser votado del actor, puesto que el vencimiento del plazo para el registro de los candidatos a integrar los ayuntamientos es el día de hoy y las campañas electorales iniciarán en 12 días. Por lo que hace a que el 20 de marzo del año en curso, los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo presentaron convenio de candidatura común para la elección de integrantes de ayuntamientos del estado de Tlaxcala, se precisa que de éste se advierte que la postulación de la planilla de candidatos al ayuntamiento de Tlaxcala le corresponde al primero de los señalados, caso en que no procede la suspensión del procedimiento de elección interna de candidatos. En el proyecto se califican los agravios del actor como fundados, toda vez que se considera que de las documentales que ordenen el expediente no es posible determinar con certeza la fecha en que se llevó a cabo la elección de mérito, por lo que, a efecto de no limitar injustificadamente ese derecho, debe tomarse como base para el cómputo del plazo para interponer el recurso interno la fecha manifestada por el actor, ante lo cual éste resulta oportuno, de ahí que se proponga revocar la resolución impugnada. Con base en lo anterior, se estima que se deben estudiar en plenitud de jurisdicción los agravios planteados en el recurso de inconformidad presentado por el actor ante el órgano de justicia partidista. Así, a juicio de la ponencia, resulta infundado que la elección atinente debiera efectuarse el 18 de febrero, ya que de la convocatoria del partido para elegir entre otros candidatos a presidentes municipales, presentada por la mesa directiva del noveno consejo estatal del PRD en Tlaxcala y publicada en el periódico El Sol de Tlaxcala, ofrecido por el actor, se advierte que la sesión correspondiente se convocó para el 7 de febrero pasado. Ahora bien, del acta circunstanciada de la sesión del segundo pleno extraordinario del consejo estatal, iniciada el 7 de febrero, se desprende que fue aprobado un receso y su reanudación el 11 de febrero siguiente, ello con el fin de desahogar los puntos del orden del día que quedaron pendientes, como fue la elección en comento, lo cual se realizó conforme la normativa interna. También se propone infundado que la convocatoria del segundo pleno extraordinario del consejo estatal se emitió con ocho días de anticipación, vulnerándose con ello lo dispuesto por el reglamento de los consejos del partido, puesto que, entre la emisión de la convocatoria e incluso su publicación y la celebración del pleno, medieron por lo menos 48 horas, como lo requiere el artículo 46 del reglamento aludido. El resto de los agravios se califican como inoperantes porque, como se indica en la consulta, no pueden conducir a algún efecto práctico sobre la cuestión planteada. En consecuencia, se propone confirmar, en lo que fue materia de estudio en este juicio, la elección de candidato del Partido de la Revolución Democrática, presidente municipal de Tlaxcala. Finalmente, ante el incumplimiento del requerimiento realizado por la magistrada instructora a la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del aludido partido, se propone amonestar a dicho órgano a fin de que en lo sucesivo cumple en tiempo y forma. Es la cuenta. Gracias, señor secretario. Está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. Al no haber intervención, secretaria de Acuerdos, tome la votación que corresponda. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Guadalupe Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Magistrado presidente. El proyecto con el que se dio cuenta es aprobado por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 81 de este año se resuelve. Primero, se revoca la resolución impugnada. Segundo, en plenitud de jurisdicción se confirma en lo que fue materia de este juicio la elección de candidato del Partido de la Revolución Democrática a presidente municipal de Tlaxcala, Tlaxcala. Tercero, se amonesta la comisión electoral del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática. Secretaria General de Acuerdos, sirva se dar cuenta con los siguientes proyectos listados para esta sesión, dado el sentido que se propone. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada. Magistrado. Doy cuenta con los proyectos de sentencia relativos a los juicios ciudadanos 77 y 122, ambos de este año, promovidos por José Manuel Roldán Benítez y Mauro León Garfias, respectivamente, para controvertir la determinación del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Tlaxcala, en la que sometió a consideración del Comité Ejecutivo Nacional del aludido partido político la postulación de candidatos a presidentes municipales en sendos ayuntamientos en esa entidad. En los proyectos se propone desechar las demandas en virtud de que el acuerdo controvertido sólo constituye un paso dentro del respectivo procedimiento partidista de selección, aunado a que en los presentes asuntos el Comité Ejecutivo Nacional ya ratificó la propuesta impugnada, por lo que es esta determinación la que ahora, en su caso, debe ser materia de cuestionamiento por parte de los actores. Es la cuenta, magistrado presidente. Magistrada. Magistrado. Gracias, secretaria. Están a consideración de este pleno los proyectos de cuenta. Al no haber intervención, le solicito, secretaria general de acuerdos, tome la votación que corresponda. Como lo indica, magistrado presidente. Magistrada María Guadalupe Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor de ambos proyectos. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Magistrado presidente, los proyectos son aprobados por unanimidad. Gracias. Por lo anterior, en los juicios ciudadanos 77 y 122, ambos de este año, en cada caso se resuelve único, se desecha de plano la demanda. Al no haber más asuntos que tratar, se da por concluida la presente sesión pública, siendo las 21 horas con 54 minutos. Buenas noches. Muchas gracias. 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 Gracias.